Puede entrar tan abierto a sonar la campana, Office Depot presenta la tarjeta de Don Lama, Lama la mitad. 10 puntos para Francisco Cordero, 9 puntos para Jorge Solís. Cordero, el volcán en erupción está poniendo sobre el entarimado una pelea de locura y peligrosa, peligrosa. No me envuelvo en la bandera, ni me tiro al abismo, pero me parece que Jorge Colorado Solís dimensionó su boxeo en la última parte y dio la vuelta al round, Lama, yo al menos no estoy de acuerdo contigo, respeto tu tarjeta. Por lo pronto, ataca el Colorado, entra el colombiano, el colombiano espera, lanza golpes a cuentagotas porque sabe que necesita estar a media o larga distancia el Colorado. Si el Colorado marca la distancia, entra y sale, y hace este tipo de fintas para encerrarlo, le puede hacer daño. Y eso, eso va a ser importante gallo de México, el cochul. Sí, pero mira, el Colorado maneja muy bien la izquierda, maneja muy bien el ring, pero hay veces da la impresión de que como que lo llama, que lo golpee, pues ahí es cuando es peligroso el cordero porque él pega, él tiene la once, entonces en cualquier momento se puede terminar la pelea con un desenlace negativo para el Colorado. Debe golpear, golpear y golpear, ataca de forma lateral, entra bonito con la izquierda, entra de Oper, lo intenta otra vez, lanza ahora el volcán, el volcán se vuelve un tarbellino prácticamente, entra en dos ocasiones, lo levanta de Oper, castiga, envuelve con los guantes, cacha algunos golpes, el corredor entra con Oper, tiene que dejarlo, otra vez doble gancho, la izquierda en dos ocasiones, pinta que va hacia adelante, la derecha no atascó, no fue fuerte, entra otra vez el Colorado, empieza a darse cuenta que ya hace daño, ahí pega los golpes más duros de Otache Brunet, aprovecha que es un guerrero y un chache llena a un increíble precio, visita todo y se vuelve a Oper, entra otra vez con derecha, se pegó abajo y otra vez lo hace, vaya gancho, se desmodeja, se colapsa el colombiano, le dicen que ya no, que se para, que no, que sí, le duele abajo, puede ser el momento, dice que sí, apenas en la última vuelta, el 10 se levantó, ataca otra vez el Colorado, entra abajo y se va con todo, último minuto, va hacia adelante, levanta con Oper, ahí es más peligroso el colombiano, el volcán lo quiere atacar, entra el Colorado otra vez con derecha el abdomen, hace que se duela otra vez, Francisco Cordero lo soporta a todo el ama, pero se cayó ya otra vez. No sé Carlos, yo como miles aguanto el aliento y nada más espero que va a pasar en el próximo instante en esta pelea. Que se cubra el Colorado, ataca bien con izquierda, le hizo daño otra vez, se ofrece el colombiano que ya no se tapa los golpes abajo, le están doliendo, lo está cazando, entra ahora con izquierda lateral que sacude al Colorado Solís, entra otra vez ataque, primero uno, dos y después abajo la izquierda, dura, poderosa y lacerante, otra vez la derecha abajo, le duele el colombiano y ahora Guillermo Pérez reconviene de palabra al propio Colorado Solís para que le pegue arriba del cinturón cochul. Sí, pero ya, pero tiene que tener mucho cuidado Colorado porque se está confiando demasiado, creo que puede venir un bombazo ahí. Tendría que definir ya el combate, es lo que tiene que hacer.